Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta dinura Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta dinura Pensando en mi tristeza, yo pensando en mi amargura Pensando en mi tristeza, yo pensando en mi amargura Hace un mes que no estoy en tu brazo Hace un mes que no estoy en tu brazo Hace un mes que a ti yo no te abrazo La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Hace un mes que no estoy en tu brazo Hace un mes que no estoy en tu brazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!